en diciembre está muy bien toda la tiene dura pero tenemos vida todavía cuente toda la que vergüenza de pena tengo pena yo soy deportista eso no se puede hacer mi hermano tengo pena es una vergüenza para el fútbol colombiano mundialmente hablando están averiguando quién tiene la culpa no sabemos que tiene la culpa pero eso no solamente el fútbol colombiano mundialmente estamos listos liquidados yo tengo pena hay gente que son los dueños de esa vaina unos hinchas pero esto no se puede permitir hay que llegar hasta la recta final y presenta un precedente porque que mundialmente estamos listos nosotros como deportistas no podemos apoyar una vaina de esa ni en pescadito pasa una vaina ni aquí nosotros vamos a hacer un partido aquí de integración nosotros queremos ganar y lo queremos jugar bien pero no nos vamos a vender esto no puede pasar no puede pasar es el fútbol profesional colombiano el fútbol mundialmente hablando no puede suceder una vaina vive el residente de llanero dijo que su jugador quedado creado esa fue la explicación que dio ante la prensa de usted que cree que opinan de esa consideración por eso cada uno da su explicación yo estoy dando la mía porque yo soy deportista y no quiero que pase esta vaina imagen el fútbol porque yo soy futbolista y mundialmente estamos en el suelo una vaina que no puede pasar yo tengo vergüenza porque yo soy mejor dicho soy hincha y soy jugador mundialmente reconocido investigar qué pasó es que el problema no es la unión si igual ha sucedido con otro equipo tampoco lo iba a permitir lo que tiene que pasar algo es que no podemos continuar con esto porque no si hay una vaina no hay que seguir no hay castigo y seguimos y no hay castigo y después pasa otra vez otra vaina entonces no nunca vamos a tomar un precedente nosotros mundialmente hemos visto de equipos grandes equipos han arreglado partidos han arreglado campeonatos y han tenido su castigo aquí no ha sucedido es lo que queremos que haya un castigo porque tú una vergüenza mundial esto hablando del tema esto vinimos aquí a los barrios habla de fútbol de cultura de que de comportarnos bien dentro de la cancha y no se puede vender uno en el deporte no se puede vender si esto es un deporte en el deporte que se puede pasar ganamos empatamos y perdemos pero jugamos dignamente para eso vinimos nosotros a estos barrios a los municipios pero para todo colombia para que no pase lo que ha pasado y